El tiempo me ha enseñado que la vida nunca es fácil Mi esfuerzo ya dio frutos y aunque tengo no me crezco Mi empresa en Tijuana es conocida y siempre suena Mi oficio es derecho, más yo no soy un santito También me doy mis gustos paseando en mi Tijuana En mi carro deportivo tomándome un buen bucanas y unas plebes Gracias a Dios hay manera y ya se puede El sol sale pa' todos, eso siempre les digo No me gustan las envidias, alejan a los amigos ya lo he visto Y unos ya no pertenecen a este equipo Amigos, los cuento con una mano, son poquetos Saludos a los que desde abajo han estado en uno Familia, esa siempre se respeta aquí en China Tranquilo, por las buenas pero no crucen la línea También sé defenderme, tengo grandes amigos No me gusta la violencia, si es necesario la aplico y soy decente Pero nunca he soportado a los corrientes No crean que me despido, aquí andamos al tiro en la Tijuana Es nuestro sitio, seguiré haciendo ruidito con mis plebes Soy el Barbarroja pa' todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!